Hola, yo soy Pacho, y acá donde me ven todo sencillito, yo mismo soy el encargado de luchar para que su familia tenga un mejor futuro. ¡Éjele, don Pacho! ¡Buen día, mi señora! ¿Ustedes han escuchado qué es el contrabando? ¿Conoce sus consecuencias? El contrabando es la compra y venta de productos sin el pago de impuestos correspondientes. El contrabando es un virus que acaba con las rentas de los departamentos, es decir, con la platica que tienen los territorios para salir adelante. Si yo me pongo a vender acá cigarrillos y licores de contrabando, pues a corto plazo pareciera que ganara más, pero en realidad me estoy robando la plata del progreso de todos. ¿Sí me entiende, mijito? Es que con la plata que se recoge con los impuestos de los cigarrillos y licores, es que se construyen y mejoran los centros deportivos, las escuelas y los hospitales. ¿Ah? ¡Buenas, don Pacho! ¡Hola, mijito! ¡Llévele este encargo a su mamá! Por eso, cuando compramos, vendemos o consumimos de contrabando, solo ganan los criminales, y los que trabajamos honradamente nos convertimos en cómplices de esos hijuemichicas, y les permitimos que se roben nuestra platica. Y con el paso del tiempo, el polideportivo del barrio donde sus hijos se iban a convertir en unos campeones, ya no existirá. Las escuelas tendrán averías en todos lados, lo que dificultará el aprendizaje, y poco a poco no habrá dinero para la construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud. Pero yo no soy tonto. Por eso no me presto para que en mi tienda o mi casa se almacenen ni vendan productos de contrabando. Ayudar a las bandas criminales es impedir el desarrollo de mi barrio, mi municipio y mi departamento. Y eso no aguanta, ¿sí o no, mijito? Además, me pueden cerrar el chusito, poner multas, judicializar y hasta terminar en la cárcel. Y ahí sí quedamos espailas, compadres. ¡Mijo, ya está servido el desayuno! ¡Ya voy, mija! ¡Deme un momento! Es necesario que nos unamos para luchar contra este delito que nos afecta a todos. ¿Cómo? Identificando la mercancía de contrabando. Decidiendo no comprarla, venderla ni consumirla. Unidos derrotaremos la ilegalidad. La tarea es de todos. Todos contra el contrabando. ¡Gracias! ¡Gracias!